Un menor de nueve años se suma a la cifra de quemados con pólvora en el departamento del Valle del Cauca. El hecho se reportó en la noche de este jueves en el municipio de Andalucía. Hasta las instalaciones del Hospital San Vicente Ferrer de dicha localidad llegó el menor en compañía de sus familiares para que fuera atendido por una quemadura en una de sus manos. Desde allí, el caso fue reportado a las unidades de policía de infancia y adolescencia del segundo distrito de Tuluá, quienes se desplazan hasta el centro médico para entrevistar a la madre del menor, quien afirma que el pequeño se encontraba departiendo en plena vía pública en donde se encontró un volador, lo recogió y posteriormente este le habría estallado en su mano derecha, ocasionándole quemaduras de segundo grado en el dedo índice. Al pequeño se le prestaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado al centro asistencial en donde lo valoraron personal médico. El caso ya habría sido reportado a las entidades correspondientes. Gracias. 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 Gracias.